¡Ah! 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 Moviendo la cadera ¿Qué pasa aquí? ¡Eso se ha convertido en Sodoma y Godorra! ¿Alecia? ¿Qué cosa? ¡Esto se acabó! ¡Tú ven acá! ¡Uy! ¡Aquí con seguro se venena Prietos! Pesado, pesado, reído, insoportable y también... ¡Esto se pone! ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! Hoy es el gran día. ¡Por fin Rafaela será mi esposa!